Buenas, buenas mis amores. En esta ocasión les presento a las bellas candidatas al Miss Team Mundial 2022. La gala final de este certamen será el 31 de julio de este año, en El Salvador. Las participantes son... Miss Bolivia, Jennifer Davalos. Miss Bonaire, Margelein Doran. Miss Brasil, Bianca Fernández. Miss Canadá, Jacqueline Bothery. Miss Chile, Francisca Espinosa. Miss Colombia, Andrea Maza. Miss Costa Rica, Yamila Leyva. Miss Curaçao, Daxian Filipa. Miss Ecuador, Melanie Hugo. Miss El Salvador, Natalia Ortiz. Miss España, Andrea Ávila. Miss Estados Unidos, Lili Tejrones. Miss Estados Unidos, Latina, Alondra de la Torre. Miss Guatemala, Rosa Avendaño. Miss Guatemala, Rosa Avendaño. Miss Honduras, Delia Carias. Miss India, Cheyada Haraje. Miss India, Cheyada Haraje. Miss India, Cheyada Haraje. Miss México, Dana Durán. Miss Nicaragua, Leilani Leiton. Miss Panamá, Yarinek Sedeño. Miss Paraguay, Nayel Aguilera. Miss Paraguay, Nayel Aguilera. Miss Perú, Janie Ackerman. Miss Portugal, Raquel Livorio. Miss Puerto Rico, Mayrian Michel. Miss República Dominicana, Mariana Juncosa. Miss Riviera Maya, Paulina Torres. Miss Sudáfrica, Boitumelo Giane. Miss Sudáfrica, Boitumelo Giane. Miss Suiza, Lidia Dinis. Miss Uruguay, Guadalupe Madero. Miss Venezuela, Silvia de Figueiredo. Mis Amores, opinen quién será la ganadora. Si te gusta mi contenido, suscríbete. Hasta un nuevo video. Bye Bye. Bye Bye. Bye Bye.